General, menos sus derechos, ¿no? Unidos somos poderosos, somos contundentes, somos perseverantes, somos valiosos. Desunidos, hermano Flores de Trujillo, no somos nada. Se van a burlar de los derechos de las personas. Queremos que ustedes mismos estén debidamente representados, que postulen, que hayan partidos políticos, que puedan invitarlos a participar en las próximas elecciones. Será el próximo año, será entre dos años. Lo importante es que participen activamente, porque ustedes tienen la formación ética y moral para poder integrar un Congreso que ahora no nos representa a nadie. Esto es impresentable, que encima, aparte de los 1.900 soles para el personal del Poder Legislativo y los congresistas, se han asignado a cada uno de ellos 1.700 soles más. Cerca de 43.000 soles van a recibir este año cada congresista.